Un saludo a todos amiguitos de RedenSals Andan con la pampara prendida, tamo que bendecido Kufu, mandame todo lo que te gusta, dice Fernando Pippo Cristiano Ronaldo, vamos a sacar un nuevo video hablando sobre el premio este Un poquito hablando de la vida y eso Tenemos todas las cuotas Y Casano asqueroso, horrible Volvió a hablar de Cristiano, mi hermano Pero que le pasa a ese pelagato, brother Que le pasa a ese tipo, brother Madre mía Bueno, ahí tenemos a Casano y tenemos también a Vinicio también Y tenemos más cositas buenas y sabrosas Linda y sabrosa Vamos a comenzar a comenzar Bueno, people and people Aquí tenemos, primero que todo, el video de Cristiano que había sacado hoy No podemos ponerlo porque el bicho está dando copyright a todo el mundo O bueno, la gente que maneja este canal Pero poco a poco lo vamos a ir estrenando aquí según los pelagatos Mientras tanto Charrón está aquí, bien bonito y bien sabroso Seguimos para arriba La gente llorando por Vinicio Jr. y compañera Ronaldinho Ganó el Balón de Oro con esto 2004-2005, 42 partidos, 13 goles y 16 asistencias Y eliminatoria de Champions League Dos goles y una asistencia de eliminatoria de Champions League Y un título Y nuestro querido Vinicio, 45 partidos, 26 goles 11 asistencias 7 goles de asistencia de eliminatoria de Champions League 3 títulos O sea, la gente Es increíble Y mientras tanto las trivelas Anthony trivela La trivela de Anthony Como yo pongo aquí Primero que te voy a poner el título Los mejores no necesitan ayuda para hacer trivela en el campo Qué lástima que hay uno Que es imposible que puedan ayudarles FIFA y Prensa Para que pueda hacer su trivelita Mientras tanto, ahí está Cuaresma Haciendo su trivela Este sí tenía una trivela dura Este sí tenía una trivela dura Di María también tiene una trivelita Una trivelita buena Cristiano Ronaldo tiene una trivela dura Mira esta trivelita tan bonita y tan sabrosa A mí una de las mejores trivelas la tiene Cuaresma Ozil, maestro de la trivela también Ozil Modri también tiene una trivela súper bonita Súper bonita Mira el golazo ese Yo creo que Ozil es el que mejor tiene Entre Ozil y Cuaresma son los mejores Y nuestro querido Messi El goad de la trivela Ahí va el goad de la trivela Haciendo su trivela Vamos a ver de nuevo Messi Otro intento Es que no sé qué quería hacer ese tipo ahí Mira eso No le sirve No tiene la calidad Ahí más o menos le salió Pero no la midió bien Y ahí Madre de Dios Y ahí No le sale con el efecto No le sale No le sale Y eso que es surdo Mira el pase No le sale cabrón No le sale No le sale Ahí la FIFA y la UEFA No pueden ayudar Y la prensa Ahí tenemos a Cristiano Ronaldo En una cosa de prensa Nunca la vi Un video viejo Cristiano Ronaldo diciendo Su ídolo de la infancia slow ¿Quién te gusta ballar fútbol? Bueno Sounds Well I like Personas de no Nosotros Y yo like Si me voy a decir yo mismo pero Pero Eso se lo sube Cristian estaba con pena, se toca la fatiga, se no me tiene pena. Ve, él tenía mucha pena, tenía mucha vergüenza en ese momento, por eso se toca, se estaba nervioso. ¿Cómo hacía Messi? Estaba nervioso, primera vez en un escenario tan grande. Me gusta Maradona. Me gusta Maradona. Cuando era niño, lo veía todo el tiempo a él. Y ese es mi ídolo. Atención. Atención. Si Cristiano le pones atrás de los delanteros, no sabes jugar al fútbol. Hizo 900 goles. Me importa una mierda. Puede hacer 3.200 goles, jugar al fútbol. Lo saben Higuaín, Agüero, Benzema, Lewandowski, Ibra y Suárez. Está comparando delantero centro con Cristiano Ronaldo que él no se acuerda que fue extremo porque mi hermano Casano, de aquí, de mi parte. Que venga un cubano en tu cara gorda, payasa y en el bache. Borrachín. Asqueroso. Improfesional. Asqueroso. Bordo. Obeso. Mierdero. Descarado. Gilipollas. Que tú vengas y no sepas de fútbol. Eso es problema tuyo, mi hermano. Y que tú vengas a hablar de Cristiano porque más nada en esta vida a ti te hace relevante y no llega al diario, lee y no me llega a mí. Entonces es muy triste tu vida, cabrón. Yo puedo hablar lo que sea de maduro y la gente me ve, mi hermano. Tú no puedes hablar nada más que Cristiano, que lo odias. Y la gente cuando viene te presta atención porque hay mucho gay con Cristiano. Pero si tú no te acuerdas, Cristiano empezó como mediocampista de derecho. Si tú no te acuerdas de eso. Y tengo una foto para ti que es el ladito rapidito aquí, bien bonita y bien sabrosa. Si tú no te acuerdas de eso, mi hermano. Yo no sé por qué no tengo esto preparado. Yo soy más tonto. Pero si tú no te acuerdas de eso, mi hermano. Tú tienes un grave problema con la vida, brother. Tienes un grave problema porque mi hermano aquí. Usted es un descarado aquí, bien cabrote. Bien cabrote, bien cabrote. Que tienes un odio horrible. Que eres Messi lover también. Porque Messi te enseñó y te regaló un videíto con una camiseta. Y después dices, eres mejor Messi, eres mejor. Y todo anormal ahí, porque eres tremendo anormal. Eso es problema tuyo, brother. Eso es problema tuyo. Es problema del celo que siempre lo has tenido, Cristiano. Fuiste a Madrid. Fuiste una mierda de caca horrible. Fuiste... Fuiste a una... Fuiste a la lluvia en tu fondo, más o menos, brillaste. Y ni siquiera pudiste superar lo que Cristiano hizo en tres añitos, mi hermano. Ni siquiera. Pero el problema es que a este tipo hay que enseñarle este tipo de cosas para que se calle la boca. Hay que enseñar este tipo de posts que les voy a enseñar aquí ahora para enseñarle... Para enseñarle cómo es que se hace. Para que vea qué es lo que Cristiano Ronaldo. Hola, Casano. No me sé si tiene internet, Casano. Bueno, no tiene, no tiene. Hola, Casano. Este es Cristiano. Cuando tú no veías fútbol. Fútbol. Un mediocampista, youtuber, con 901 goles. ¿901 goles tiene? O 902. Pero tiene 902. O sea, no es más completo, brother. Tiene 902 goles. 902 goles. Entonces, Casano, brother, si no habla del bicho, el pelagato no funciona, mi hermano. El pelagato no funciona y el pelagato no lo ve nadie. Porque nadie lo vea este descarado, brother. Nadie lo vea este descarado. Mediocampista. Aquí lo pongo. Mediocampista. Youtuber. Con 901 goles. No sabe nada de fútbol. No sabe nada de nada. Miren para que ustedes vean el post que le acabo de poner a nuestro querido Casanito. Ponlo para arriba. Mira. ¿Cómo es posible esto, Garzano? ¿Cómo es posible esto, querido Antonio Casano? El problema es que él no vio fútbol en el 2004. Que Cristiano lo ponían de mediocampista mientras ponían a Henry y a Chechenko arriba. Tú nunca saliste en un once de estos del UEFA. UEFA. No es que se le esté inventando a Henry y Pillon. UEFA. 2007. Mejor mediocampista también. ¿Quién estaba arriba? Ibrahim Drogba. Y él junto a Kaká, Gerard y Sidor. Pero tú no apareces, Casano, porque tú nunca fuiste un salvaje. Jamás fuiste un salvaje. ¿Dónde aparecen en el 2008? Arriba. ¿Quién aparece? Messi y Torres. Messi siempre fue delantero. Es la mentira que siempre te han dicho que Messi fue un tóter. Mentira. Messi empezó debutando delantero. Que era falso nueve. Jugaba con dos. Jugaba ahí atrás. Jugaba al lado de Riavese. Jugaba al lado de Villa. Y todos estos pelagatos. Cristiano lo ponía al lado de Xavi, al lado de Fabri, al lado de Ribery. En el 2009, también aparece Messi arriba. Pero Cristiano lo ponía al lado de Xavi, al lado de Kaká, al lado de Iniesta. Fíjese, de mediocampistas naturales. Y después del 2010, después aparece Cristiano Ronaldo en el mediocampista junto a Xavi, en Nater y Iniesta. Y Messi al lado de Villa, como jugaba él. 902 goles, cabrón. 902 goles, cabrón. Eres una embutida, bro. Eres un descarado, sinvergüenza, borracho. Que tu carrera fue una mierda toda tu vida. Tu carrera fue escoria, mi hermano. Tu carrera fue una mierda. Ve. Te voy a poner un ejemplo de cualquier jugador, brother. Vamos a ponértelo por abajito. Militao. No, Militao no es mucho. Mariano Díaz tiene mejor carrera que tú, brother. Te voy a poner otro. Brahim, no. El otro. El otro chamaco. Brahim, sí, Brahim. Brahim Díaz. Había otro Brahim más que fue en Dortmund. No me acuerdo el nombre bien. Para Madrid. También tiene mejor carrera que tú. Hasta Brahim también tiene mejor carrera que tú. Eres una mierda, brother. Eres una mierdonga, mi hermano. Y nada más que te hace famosito cuando habla de Cristiano. Y te tiene que poner diario o lee. Porque sabe que tú eres un descarado sinvergüenza. Vamos para arriba del lío. Miren a Balón de Oro de Prestigio. Vamos para arriba del lío. Hay chamaquito este. El Conal que hizo el sube Cristiano. Dice. La primera vez que juega en José Albalades. Y celebrando como mi role model. Ha sido increíble el momento. Nunca lo voy a olvidar. Grande. Dice el mejor finalizador. Dice Pulici. Cristiano Ronaldo. Y aquí Cristiano Ronaldo en el video. Ya empieza la pampa. La pampa del video que hizo. Que es un video como hablando. Después de que salió la cosa del balón este. Donde leyeron la cosa de la UEFA esta. Digo. Pensaste que te volvería así cuando era joven. Y la leyenda de Cristiano Ronaldo. Después de recibir el premio máximo oleador de la historia. Honestamente no. No imaginé. Que sería. Que estaría en los podios. Solo esperaba convertirme en un. Jugador profesional. En el final. El resto. No me lo imaginaba. Grande pechado. Y con su humildad. Cristiano Ronaldo. Ha marcado 64. Freaky. 76. Hacktree. Más que los freaky que ha marcado. Que ha marcado 64. Papá. Nadie se da cuenta de eso. Cristiano ha marcado más. Hacktree. Que tiros libres brother. Y eso que ha marcado centípicos. Cuando recibió un premio. Pienso siempre en la familia. Especialmente en mis hijos. Sus padres todavía. Reciben premios. Y todavía. Su padre marca gol. Está hablando de él. Y jugar al fútbol. Pues para mí. Esta es la motivación. Para seguir jugando al fútbol. Honestamente. No nunca imaginé. Que subiría a los podios. Siempre creía. Esto lo volvieron a repetir la gente. Dice. La ciudad de Shanghai. Quiere invitar al club al nasal. Y el de Cristiano Ronaldo. Para jugar un partido. Amistoso. Cokoki. Amistoso. Cokoki. Bien bonito y bien sabroso. Bien sabroso y bien bonito. Dice. Es un placer ser honrado. Este fantástico premio. Y esta increíble competición. Para ser honrado al máximo nivel de la liga de campeones. Es un premio único. Pero un jugador único. Risa. Dice. Ah. Estoy bromeando. Así que estoy feliz. Es pequeño. Pero significa mucho para mí. Eso es lo importante. Esta gente. Lo hicieron muy chiquitico. Y tenían que haberlo hecho más. Dorado por debajo bro. Y las estrellas plateadas. De verdad. Ha sido muy bonito el premio. Dorado por debajo. Y las estrellas plateadas. Dice. Yo diría que un jugador único. En la vida. Un buen hombre para mí. Esa es la parte más importante. Un buen hombre. Está mal traducido. Porque esta cosa lo tradujo el árabe yo. Dice. Ser un jugador único. Y un buen hombre para mis hijos. Que fue un ejemplo de hombre para mis hijos. Aquí tenemos la pampa de este tipo. Y ahí terminó la. Toda la voltaje. Que tenía nuestro querido. Cristiano Ronaldo dos Santos. Aveirozcoque. Bien bonito. Y bien sabroso. Ahí está jugando en Madrid. Y al pronto en Madrid va a empezar a jugar. Pero increíble brother. Como. Como. El pelagato este. De. De Casano. Es un imbécil completo. Vamos a ver algunos pedacitos. Un fragmento aquí. De Cristianito. En France. Au. Au. En France. Está hablando ahí en francés. Ahí está. Un videíto más. Aquí otro videíto más. Grande Bichardo aquí. Aquí tiene otro videíto con Seferino. Ahí está con Seferino. Hablas cuantas cosas por detrás de cámara. Que nos mostró el Bichardo. Un videíto tranquilo. Con muchas imágenes de antes. Una pelea de goles de antes. Está bonito y todo sabroso. Nuestro querido Cristiano Ronaldo dos Santos. Aveirozcoque. Bueno mi gente. Voy a. A poner la pampara en el dulce. Y el dulce en el pampara. Así que. Si te gustó el video. Tú sabes lo que tienes que hacer mi hermano. Quédense con esta imagen. Que la imagen está buena. Bonita. Y sabrosa. Con el código de olipillo. Tiene el 12% de descuento. El código de olipillo. Tiene el 15% de descuento también. Todas las camisetas del momento. La tiene aquí en Prezi Shop. Camisetas de este año. Camisetas lindas y sabrosas. Camisetas es un legendario. Un abrazo automático a todos los peladatos. Que se llenan de dulce. Código el video. Se presenta el cuento. Que hoy el video 15. Que se fuiste con tu cuento. Para que te da pan para el dulce. Un abrazo automático mi hermano. Para todo el mundo. Dale like. Suscríbete. Comparte. Hasta la red social. en Instagram. Todo el twitter. Un abrazo para ti. Para todos los peladatos. Para un papá que te coge el perro. Que ladro. Ayúden. Español. en el amanecer en París no haces un frío. Saca la concha mi hermano que no tengo amigo. Pero les, 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 los que lo podan en el amanecer en París no haces un frío. Saca la concha mi hermano que no tengo amigo. Hace como un año que me fui para pesteje, Como todas las calles sin cantar a CREG, Como toda la gente que no cuenta en 1,2,3, Llevo dos golitos en la liga. Gracias por ver el video.